Hola, hola, hola y continuamos con la ninja de... Con la ninja de Guía Gaiden, ya Con la guía de Ninja Gaiden En el acto 6, wean La sexta parte, si no me equivoco, si? Aquí voy a grabar hasta... O sea... Hasta los 15 minutos, pues, wean O sea, hasta donde llegue, y ahí Ahí la de... ¡Conchito mal! ¡Voy a morir! ¡Ya voy a morir! ¡No quiero morir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es agua sirve, wean! ¡Oh! ¡Ya! ¡Eso es difícil, wean! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Aaah! Morí Bueno Abajo les voy a dejar un link de Facebook Un grupo Para que se unan, pues, wean O sea... Que el grupo, pues, wean Ahí, ahí ven Si quieren, se unen Si no, igual se unen Si no quieren Si no le interesa, wean Se unen, y si no le interesa, no se unen Aquí, la estrategia, wean Es hacer que el agua pase, y después, el saltando aquí Ahí, despacito, despacito Para que después no vuelva a aparecer, wean Si no, la hacía ahí pro Ya, wean Ya, wean Aquí, vayas a saltar y van a salir, wean, volando así, wean Así, wean Hijo de puta, wean Conche su madre Oh, wean, yo, ya, wean Les quiero decir algo Desde aquí para adelante no he jugado nada más, wean Porque... Como les dije, wean, antes Ya estaba jugando esta wea, wean Y llegué hasta aquí Y grabé, y después grabé mi PC Y salió mal la wea, y... Se escuchaba como lo oye, wean, y había grabado, wean Y no, conche su madre, perdi el save, wean Y eso Por lo que... De esa, para adelante De esa pantalla, no sé nada Bueno, sí, bueno, un poco Conche, co-co-conche su madre No sé Ah, sí Quiero informarles que... Tal vez, sólo tal vez, use... 6T Y trate desde el último jefe, porque... No sé, por eso Porque la wea es demasiado difícil, así Mato 8000, igual 8000 Mucho bien, no hay nada comparado con esto Y nos falta el wean a este, wean, exagera wean, sí De hecho, nunca he enfrentado al último jefe, pero... Me han dicho, he visto Dice... Creo... Comprobaré... Si lo es Conche... Co-co-co... Co-co-conche su madre Ya, vamos, vamos, vamos Wow, come to the game Now it's... Oольшina ÉL gloves OIXTA AHH OIXTA Elешias OIXTA Esa... ป 75 OIXTA MarICA Este juego es muy accesible Porque... ¿Vivas, qué? que voy saltando en el aire no podía hacer nada para esquivarla menos que le pegué antes de eso así tenés que ser más precuso más precuso me encanta esa palabra precuso que la chucha bueno creo que voy a ser más fail weon no podí uy yo creo que voy a estar así como 3 partes ah no, para que tan vasote conoce una vasote, cierto vasote, vasote intro bueno, lo falta el que conoce a vasote que se basó Katmario en nueve partes vasote oh, coche oh, oh oh, oh oh, hijo de puta hueón mira, mira, si esa es la única parte que me caga hueón porque voy saltando no puedo hacer nada hueón en este caso se suda la escalera y yo quedé como si, no no alcanzo el salto he recomendable esa arma hueón esa que vos saltáis y giráis por lo que me intento es ajustar varias esas hueás que son como ahhh ahhh esas hueás que, esa hueás que se me cayó junto en varias de esas hueás para poder usar esta hueá ahhh eso uuuuuh conchetumare tengo que pasar esa hueá en esta parte sí o sí hueón si no no hueón tal vez sí, pero no pero la hueá es que también se bajan intento descartar las de esas hueás que puedan hueón así que se las hace más fácil no pasa la primera ya 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 hueón no está va a ser la parte con más game over hueón de toda la guía o sea cuánto ya lleva hueón como no me ha parecido dos veces game over hueón dos veces en cinco minutos hueón pero ahora cuánto más no sé hueón pero 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 con pero con pero con pero con ooooh ya ah conchetumare ah conchetumare ah vamos maldito bastardo ya hueón desde ahora voy a empezar a despausar cuando vaya aquí recién ya para que no se le arregle tanto el video porque oye conchetumare oye conchetumare ah porque hago esto hueón para que después no vuelva a aparecer hueón a saber que está aquí pues no no dice porque siempre va a aparecer siempre va a volver a aparecer ah ranuda ya conchetumare y vaya aquí hueón hueón había pasado para allá hueón y dije espera se olvidó algo ah sí despausar ahí mira esa parte de la vas a empregando co 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 no te haría esta hueón ya hueón mire lo voy a enseñar a ver a ver si es que voy a demorar a ver lo que hay que hacer es eso esquivan esa hueá pero que ya hueón intenten recolectar toda la hueón de esa hueón ya ese conchetumare ya muere saltan le pegan 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 esa hueá que le está tieguan ya vamos vamos dije vamos cuadern vamos 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 que fue esa hueá hueón ya mira la idea voy a ranudar allá ranudo vamos por que ranudar allá abajo y esperais que ya salta donde esta la hueá si por que ranudé antes hueón no oh 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 ahora salta sin caerse oh oh ya la destruimos te cachais empezais a pegar como hueonado pasan les pegais en el aire les pegais en el aire les tomais esta hueá esperais que pase que pase que pase a ver escarpón salta puta que ya por lo menos ya saben un poco la estrategia y eso he ranudado ya ya la parte de arriba la pase haciendo la hueá que le habia dicho hueon ya miren allí van les pegan después saltan le pegan antes de que caigan ese hueá lo ignoran van se agachan empiezan a pegar como hueon pescan esta hueá van saltan le pegan en el aire van le pegan a el aire van le pegan en el aire le pegan el aire huee porque gastaron la única hueá que tenían la realidad es que tengan 20 y ese lo usan para matar a ese buen y saltan bien, ¿entendido? así que ahora voy a reanudar cuando haya pasado esa bala bueno, ahora es fail o you win, weón pero que dejen de aparecer los conches de su madero, weón esas son una placa culiada, weón ya, vamos, vamos conche de tu madre hijo de la con... ya, 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 estoy en la pared bueno, weón, decí, oh, bueno, hace algo así, continúa el agua oh, lo hice, lo hice conche de tu madre ah, no termina el nivel conche de tu madre, conche de tu madre bueno, estoy morquido que la mierda nooooooooooo lo nudo allá arriba weee, pasa otra vez genial ah, sube la puta escalera, ya oh, weón conche de tu madre pero yo por favor, eso, un poco como yes 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 conche de tu madre pájaro, culiado ah, ah, ah ah, es como hay una escalera pero ese conche de tu madre muere, ah, muere, bastardo si, por favor, 6-3 6-2 6-3 6-3 por favor 6-3 6-3 jaja 6-3 por favor 6-3 ahora creía que tenía el ataque culiado que se giraba ahí en el aire, weón ya, vamos, vamos 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 a ver, sé que no lo tengo 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 nooo viene un soldado que juega a fútbol americano co 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 weón es como mierda quieren que pase esa hueá, weón pero no me duele ya a ver, eh, ronadx solo para ver si funcionaba algo, weón o sea, igual también me cuesta mirar a ver si no tenéis ningún poder ni ninguna hueá así se le va a ponerse ahí o sea, un poquito más abajo como por esa altura y después saltar y pegarle bueno, eh si lo logro como quinto mismo, ver, weón a ver, voy a intentar, weón eh todavía me cuesta llegar hasta aquí, weón me matan eh a ver, a ver a ver vamos vamos ooooh bueno, sí, sí sirve, weón está comprobado, ok weón, ese, ese murciélago aparece de la nada, weón a ver, vamos, concha de madre vamos no, no voy a pausar porque esta parte como que no se explicó bien, weón así llegué no sé rápido la weón porque uh, concha de madre vamos, vamos vamos muy bien vamos, vamos muere, ya ahí está, weón muy maricona, weón nunca empieza el 6-3, weón escaleras 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 bueno, aquí ya ya tengo miedo, weón es necesario, weón weón ahhh son muchos, weón son muchas weón son muchas weón son muchas weón son muchas weón tenemos pájaros, murciélagos uleón es que le dieran cuchillos motosierra, weón no falta que o sea, siempre hay una motosierra, weón que te persigue conche 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 ¡Se huyo! ¡Mírenlo! ¡Se huyo! No sé si se escucha de mi voz muy fuerte a eso O... o eso No sé cómo mierda subí Bueno, hasta aquí dejo esta parte Comenten, suscríbanse, ponganle me gusta Ah, un hacia el grupo de Facebook que dejé ahí abajo Y... eso, bueno, adiós